¡Tajita! ¡Déjeme ir para ordeñar a Amparo! Yo la conozco mejor que nadie. Quédese aquí ayudando a sus hermanos. ¡Nos vemos! ¡Ese es el viejo fajao! Voy a verlo. ¿Y ese tiroteo, San Antopapipio? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se les enredó a unas raíces y las capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Miradale! ¡Mijeta! ¡Anoche! Los rebeldes trataron de esforzar la emboscada del sargento Papipio. Pero fueron rechazados. Se les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. Aquí la situación está controladísimamente controlada. ¡Miradale! ¡Miradale! ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. ¡Dame acá para avisarle al teniente! ¡Dame acá! ¡Atención, emboscada! ¡Fomaza! Disparen al menor movimiento. Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. Suelta ese encerro, Amparo. Suave, Jénica, suave. Bueno, ¿qué? Oímos un encerro allí. ¡A los nuestros! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba la mano ahí! ¡Eti demonios! ¡Eti demonios! ¡Cincero! ¡Aguanta! 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 ¡Con suerte! ¡Aguanta! ¡Son mío! ¡Jabau! ¡Cariguante! ¡Cincero! ¡Cincero! ¡Arriba, que los caquitos se descubrieron! ¡Cincero! ¡Venme ahí! Voy hasta La Habana y vengo enseguida. Ere ¿Ven? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Chama! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Chama! ¡Ay, mi madre! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Así, así! Fíjalo, fíjalo ¡Arriba, arriba, caquito! ¡Aplídate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Cuidado! ¡Gracias! Música Música